Feliz comienzo de semana y feliz comienzo de regreso a mi rutina y este es el momento preciso para yo compartirle los dos peinados favoritos para cuando yo voy al gimnasio siempre comienzo rociándome un poquito de agua con mi atomizador chicas y esto saben que siempre lo hago cada vez que voy a manipular mi cabello luego lo único que hago es hacer una cola bien alta si tú quieres te puedes sacar unos ricitos por aquí y por allá porque uno va a sudar verdad pero hay que andar bien bonitillo la idea de estos dos estilos chicas es que nuestras puntas estén protegidas o sea que no estén al aire libre para este peinado lo único que hago es una cola bien alta y luego voy a seccionar mi cabello aproximadamente en cuatro y la idea de esto es hacer un moño grande que ya ustedes saben que a mí me fascina y luego cada porción simplemente lo envuelvo lo enrollo hacia adentro lo que nosotros le llamamos una anchoita y lo aseguro con pinchos o pasadores qué tan grande o qué tan pequeño quiere tu moño dependerá de qué tanto tú lo estires o lo estreches luego aplico un poquito de cremita sin enjuague en las orillas y también en los ricitos para que se definan un poquito más ya sabes que estos requisitos pues son opcionales y luego chicas pues con un peine de palitos o inclusive con tu propio cepillito de dientes para las orillitas puedes tratar de alisar el cabello la verdad es que no me importa que esté tan alisado porque voy a sudar pero si me gusta pues bueno que el estilo se vea más o menos bonito pero no tan terminado yo me pongo algo ya es que luego que entró al nación me las quito y cuando salgo vuelvo y me la pongo porque siempre hay algo que hacer cuando una sale del gimnasio y nada este es el estilo si quieres pues te puedes poner una bendita bandita no sé cómo le llaman ustedes para pues bueno para darles el look así como más sport chic el otro estilo es igual de fácil y sencillo la idea es chicas de que cada peinado no me tome más de dos minutos en la mañana simplemente separo una porción de la parte de delante luego pongo todo mi cabello bien alto aquí no uso gomitas simplemente lo envuelvo con mi propio cabello y lo aseguro con pinchos o pasadores y luego en la parte de delante tú puedes hacer una trenza o un twist lo que mejor te salga haces la trenza o el twist hasta el final y luego simplemente lo envuelves alrededor de tu moño y lo aseguras con pincho o pasadores recuerden que la idea de estos dos estilos es que las puntas estén protegidas y luego pues bueno con mi cepillito y ustedes saben todo muy bonito para sacar esos baby hair muy importante el no olvidarte de que en las mañanas rocíe tu cabello con un poquito de agua antes de manipular tu cabello para evitar que este se quiebre o se rompa y eso ha sido todo chicas espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olviden darme esos deditos arriba y suscribirse al canal si quieren ver el vídeo anterior simplemente hagan clic aquí si quieren ver más vídeos como este hagan clic aquí y ya saben pues bueno que para suscribirte y que no te pierdas ninguno de mis vídeos simplemente haz clic aquí nos vemos en la próxima besote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!